Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque seas tú solito, tú puedes brincar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, vas un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para el lado, para el otro ya Das un brinco alto y puedes empezar Vas para adelante, vas un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para el lado, para el otro ya Das un brinco alto y puedes empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque seas tú solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque seas tú solito, tú puedes brincar Más para adelante, vas un poco más Más para adelante y luego vas para atrás Ahora para el lado, para el otro ya Das un brinco alto y puedes empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque seas tú solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque seas tú solito, tú puedes brincar